Bueno, vas a hablar enojado Vente, vente Tranquila, vente Y le vas a decir a él Tú eres Pancho Cucaracha enojado Tú eres Pancho Cucaracha Y le vas a decir enojado ¿Cuánto enojado? Como que sea Le tengo lanzando la cosa Espérate, si yo soy Si yo soy Tú le vas a decir, tú mataste a mi padre Tú mataste a mi padre Y tú eres así, si yo fui Si yo fui Entonces viene y tú vas a decir a ti Entonces toma Dale Entonces, toma Y le vas a decir eso Y tú mueves Fíjate Espérate que me va a acabar el escenario Vente, ok Y vamos para allá Y tú, tú vas a decir la parte más importante Sienta allá Tú eres la ambulancia ¿Cómo le hacen las ambulancias? Wee, wee, wee Ambulando para ese avión ¿Cómo le hacen las ambulancias? Sí, aquí Algo así, dale Mello, mucho mello Dale, dale Dale, como grande Ahí está Y tú te va a ayudar a recoger al muerto morido Oíste Ok, lo va a ir a la mujer Vamos a ver, vamos a arrancar Ya sabes Tú vas a ir mojado Tú eres Pancho Clorache Tú le dices Sí, yo soy ¿Y tú? ¿Ah? Yo me quedo Bien, quédate Tú quedas aquí y quédate Que te recoja la ambulancia Veinte La vamos a conseguir una duda Porque te puede levantar Bueno Dale Luce Cámara ¡Acción! 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 ¿Tú eres Pancho Cucaracha? Sí, yo soy ¿Enojado? Sí, yo soy Tú mataste a mi padre Sí, yo lo maté No, solo a ti, tío, tío Tío Pues toma ¡Papapá! ¡Entonces, toma! Qué malo que soy Ambulancia, dale Espérate Ahora viene la ambulancia No lo termines de mataje Lo mataste de mataje La ambulancia Recógelo ¡Uh! Espérate Dale, dale ¡Uh! Dale, ambulancia ¡Uh! 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 ¡Apájala, picájala! ¡Eh! ¡Guarda el aplauso para ellos! ¡Ah! ¡Ay, que no! ¡Tú eres tú! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, va! ¡Vájate! Tranquilo Vete pa'lá O vente 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 pa'lá ¡Ven! Ya necesitas nada Ahora lo vas a hacer llorando ¿Ok? Lo mismo Más allá ¡No le falta mucho Gracias, señor! ¡Eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llorando Y tú llorando ¡Ja, ja, ja! Oye Y llorando la ambulancia ¡Luce! ¡Ja, ja, ja! ¡Luce! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kamera! ¡Puş取! ¡Puş取! ¡Becta! ¡Becta! Tú era Mucha Guógera ¡Bite! ¡Yu! Tira lo mate... Toma ... No me acuerdo de que... ... ... ... ... ... ... ¡Muy bien! 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 Espérate que tomate unos mates, gracias. Esto es más importante. Ya me viste llorando, ya me viste enojado. ¿Cómo ahora? Bailando. Ah, bailando. No, no, no. Ahí está, bueno. Lo va a hacer sexy. Sexy. Oíste. ¿Camina sexy? Llega, amigo. Espera. Es el sántima, eh. Oye, sexy. Mira, mira. Te volteo un poquito. Sexy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tiene pancho con la gacha? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me cuento! ¡Muy bien! ¡Sexy, Dios! ¡Uf, dale que no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está. ¡Quebrado! ¡Muy bien! ¡Luce! ¡Cámara! ¡Ación! ¡Pancho con la gacha! Salió Game Boy ¡Hemos perdido a menos Jonathan! ¡Diganlo mate! ¡En serio! ¡Toma! ¡No, eh! ¡No, eh! No, eh! ¡Ya muerto! No, no te molestó Ya no te molestó ¡Ahhh! ¡Me cayó agua! ¡Y te había dicho! ¡Y la ambulancia! ¡Ay, sexy! ¡Uoooh! ¡Ya no te molestes! ¡Y después que se miren de hambre! ¡Puede la mano a la cintura! un poquito dale vamos oh jajaja jajaja jajajajaj ¡Aplausos para el número uno! ¡Aplausos para el número dos! ¡Aplausos para el número tres! ¡Número uno! ¡Número uno tres! ¡Número uno! ¡Número cuatro! ¡Número cinco! ¡Número dos! ¡Número diez! ¡Este es el ganador! ¡Ah! ¡Pontele, pontele! Dice que quiere que baile, quiere bailar ¡Vamos a bailar! ¡Ya te he hecho bailar! ¡El público te lo pide! ¡Haya es el pato de la cucaracha muerta! ¡No, oye! ¡Fuelve al lado para él! ¡Oye, mañana a las siete de la mañana le dejamos tu premio ahí en el área de las toallas! ¡Tenemos una entrada al puerto acuático y el CD con toda la música del Hotel Balmarial! ¡A partir de las diez! ¡Seguimos! ¡Tenemos muchas cosas de esta noche! ¡Tenemos fiesta de...